Buenos días. Se le concede la palabra al señor Ministro de Gobernación y Desarrollo Territoriano. Estimado y querido pueblo salvadoreño, tengan todos muy buenos días. Señoras y señores diputados, quiero recordarles aquella fábula que nos contaban cuando éramos pequeños, la cigarra y la hormiga. Aquella narración de la irresponsable cigarra que vivía siempre despreocupada, riendo y cantando, ajena por completo a los problemas de la realidad. En verano, la cigarra disfrutaba de lo lindo y se reía de su vecina la hormiga, que día tras día, en lugar de relajarse, trabajaba duro, almacenando comida y yendo de un lugar a otro para poder proteger a los suyos. Pues bueno, esta es una forma de describir nuestro incansable trabajo de gobierno y, por otro lado, las actitudes de los muchos aquí presentes. El Ministerio de Gobernación tiene ahora un rostro cercano al pueblo, lejos de aquella institución que por décadas se utilizó como brazo político para favorecer a sus bases, para apoyar solo a los municipios que le generaban simpatía y que con los recursos del Estado forzaban sus apoyos en las urnas. En este nuevo ministerio, los únicos que descansan son los escritorios y los trajes a la medida. Tal como lo ha instruido nuestro Presidente de la República, desde esta dependencia de gobierno, articulamos todos los proyectos, planes y acciones que requieren los diferentes ministerios y dependencias del órgano ejecutivo. Este ministerio ha convertido a los municipios, pueblos, cantones, caceríos, fincas, carreteras y laderas, en fin, en los 14 departamentos del país, en ventanillas de atención oportuna y directa a las necesidades de todos los salvadoreños, sin distinción de ningún tipo. Hemos trabajado hombro con hombro con el Ministerio de Salud, acompañando el esfuerzo por derrotar a la pandemia del COVID-19. Junto a la Comisión Nacional de Protección Civil, decretamos emergencia nacional cuando las tormentas Amanda y Cristóbal azotaron nuestro territorio nacional. Junto al Ministro de Obras Públicas, acudimos al auxilio de la gente, activando de inmediato protocolos y acciones que permitieron la reparación de la obra pública para restablecer el camino al desarrollo del país. Con el Ministerio de Vivienda, auxiliamos a las 250 familias afectadas en la zona de la residencial Santa Lucía, hermanos cuyas vidas peligraban con una cárcava que se ampliaba por malas obras ejecutadas y soluciones que nunca llegaron. Nosotros, en cambio, ya invertimos más de medio millón de dólares para darles una vivienda temporal y digna hasta el mes de diciembre, mientras ejecutamos una solución real y permanente a un costo aproximado de 5 millones de dólares. Quiero dejar constancia de este sufrimiento y agonía de los vecinos de la colonia Santa Lucía. Se hubiera podido evitar fácilmente, ¿saben? Esto, si el Ministro de Gobernación anterior no hubiera ignorado que había un proyecto para intervenir la zona. Lo encontré en mi despacho, el mismo que él usó. Estaba traspapelado, sin ejecutar y totalmente olvidado. Está claro que estos proyectos no eran su prioridad, a mí me queda claro. Mientras la gente pedía por sus casas y sufrían el abandono, él prefirió pactar con estructuras criminales con el fin de ganar elecciones al precio que fuera. Con esto, ¿realmente duermen tranquilos? ¿Cómo soportan abandonar a tanta gente? Por otra parte, hemos sido instruidos por nuestro Presidente Bukele para trabajar en primera línea y ejecutar la entrega de paquetes alimentarios. Así estamos llegando hasta la puerta de la casa de millones y millones de hogares salvadoreños. Esta misión la hemos llevado a cabo junto al Contralmirante y excelentísimo Ministro Merino Monroy. Sí, ese mismo Ministro de Defensa que ustedes quieren interpelar, del servidor público del que hay miles de imágenes circulando en redes sociales y con sus invaluables acciones. ¿Quién de ustedes ha arriesgado la vida cruzando un río para salvar la vida de otro? ¿Quién de ustedes ha entregado alimentos en la madrugada y en medio de una pandemia? O les pregunto, ¿quién de ustedes ha estado cuidando las fronteras en los lugares más remotos de este país? Han sido decenas de municipios en los que terminamos cansados, pero con el corazón lleno, lleno de satisfacción. En más de alguna ocasión, hemos terminado sentados en alguna calle, comiendo, tomando una gaseosa y una buena semita, recargando energías para continuar la jornada. No pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo, señores, ni se lo hagan perder a uno de los funcionarios más valiosos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Recapaciten todos ustedes, sus acciones solo generan el rechazo colectivo, porque no entienden a la gente, hace mucho no lo hacen, porque viven dentro de una burbuja de comodidades y privilegios. Ustedes están interpelando a uno de los ministros más trabajadores y queridos de El Salvador, pero a ustedes, a ustedes, los va a juzgar el pueblo salvadoreño. A ustedes, los va a juzgar la historia misma. Esta mañana, con la oportunidad que tengo de hablar con nuestro pueblo salvadoreño, quiero informarles todo lo que esta cartera de gobierno ha realizado para el país, de forma articulada, con eficiencia y organizando todos los esfuerzos en favor de El Salvador. El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, en cumplimiento del Plan de Gobierno del Quinquenio 2019-2024 del presidente Nayib Bukele, ha realizado un trabajo totalmente alineado a los ejes estratégicos del Plan Cuscatlán. Estos sirvieron de base para la definición de nuestros objetivos institucionales relacionados al desarrollo territorial, la gestión de riesgos y la innovación y modernización de esta cartera de Estado para el desarrollo y el cuido de todas las comunidades. En Gobernación, somos conscientes que la mayor riqueza de este país es su gente. Por eso, desde nuestro primer día de gestión, hemos trabajado con y para la población, volcándonos completamente al territorio para realizar nuestro trabajo en todo y cada una de las comunidades a nivel nacional. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, somos el ministerio que ejecuta e impulsa el desarrollo estratégico del país. En materia de desarrollo territorial, el trabajo de este ministerio ha sido abordado de manera integral. En este gobierno, el bienestar social, la seguridad, la cultura y la infraestructura se han convertido en los ejes principales de la gestión. Hay un tema de profunda sensibilidad y de terrible dolor histórico. El mozote. Es el lugar donde convergen las sombras de la complicidad de los aquí presentes con el silencio, aprovechamiento y cínico abandono de otros que los acompañan. Es el mismo lugar donde lloró falsamente un expresidente. El mismo que hoy ríe de la justicia, disfrutando del cobijo y la complicidad política de muchos de los que aquí legislan. En el mozote se escuchan los reclamos, los reproches y el desprecio de una población que solo fue instrumentalizada. La incapacidad en los 10 años de gobierno de los que dijeron sentir con ellos no les dio ni siquiera para establecer un consejo directivo de régimen de víctimas. Tuvieron 10 años y no había siquiera un censo actualizado que permitiera la identificación de las víctimas. Tampoco fue prioridad para los que se llenan la boca de consignas y gritos de lucha con el mozote, ni tan solo crearon una unidad que coordinara los planes de desarrollo social. Señores, son 10 años y no hicieron nada. Nosotros, como lo hizo y ordenó nuestro presidente Nayib Bukele, después que recibió por primera vez en casa presidencial a los familiares de las víctimas, hemos puesto en marcha todo lo que se nos ha instruido. Entre esto, el lineamiento de cultura en los territorios, la instalación del comité técnico que da seguimiento, voz y voto a la población. En dicho comité, coordinamos la participación de 13 instituciones de gobierno que tienen como mandato promover una atención integral a las familias. Hemos instalado el Consejo de Régimen Único de Víctimas. Esta entidad será responsable de dar seguimiento y cumplir la sentencia internacional en esta materia. Asimismo, impulsamos acciones políticas públicas y proyectos gubernamentales que llevarán beneficio a favor de la población. A la fecha, ya hemos logrado registrar más de 1.745 víctimas, con las cuales ya se está trabajando para impulsar acciones concretas que honren la responsabilidad de todos como Estado. Y sobre todo, de los que llevaron luto a esa zona. Por cierto, hay un mensaje de los lugareños para ustedes, diputados. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Otro de los más claros ejemplos de cómo el gobierno del presidente Nayib Bukele trabaja de forma territorial es el abordaje de la situación de los excombatientes y veteranos del conflicto armado. El desinterés y el desprecio en la expresión más clara que los gobiernos pasados tuvieron para un sector que fue clave en la construcción del país que hoy tenemos. El silencio y la instrumentalización que por 30 años ellos y las víctimas y sus familiares vivieron ha dejado de existir. Para nosotros, su bienestar es una prioridad. No volverán a estar desatendidos. Así, al estar en todo el territorio nacional, hoy hemos beneficiado a más de 77.200 veteranos y excombatientes. Hemos incrementado la pensión mensual asumida con un compromiso del presidente Nayib Bukele, haciendo una inversión social de 61 millones de dólares, lo que reafirma la apuesta y nuestro compromiso por este sector. Además, se han entregado 3.5 millones de dólares en becas, todo para sus hijos y familias, con estas acciones encaminadas al futuro de estos jóvenes. Vamos a dejar atrás un capítulo duro de nuestra historia. Vamos a escribir una nueva historia para estas nuevas generaciones. También hemos salido al encuentro de otras necesidades descuidadas con los veteranos y excombatientes. Y esa es la vivienda. Destinamos más de 2 millones de dólares para construir 557 casas que también entregamos y también les entregamos paquetes alimentarios y bolsas solidarias en el marco de la pandemia. Hemos construido con ellos soluciones dignas y humanas, proyectos que están cambiando su realidad, borrando cientos de necesidades atendidas en el pasado. Esto no se logra desde aquí, sentados en sus curules. Esto se logra caminando, hablando con los salvadoreños, siendo coherentes con sus necesidades, poniendo siempre al centro de cada una de nuestras acciones al ciudadano. Les recuerdo, señores diputados, a ustedes que estaban abuchando y gritando que aún no han realizado la asignación de 250 millones de dólares del crédito del BID, que incluye el pago y beneficio para nuestros veteranos y excombatientes. No se pueden seguir con estas actitudes de obstaculizar todo el trabajo que el gobierno está realizando. El país no saldrá adelante si continúan con esa voluntad mezquina y atendiendo a intereses de grupos que no corresponden a los de la población salvadoreña. Todos estos puntos han marcado mi trabajo de ministro durante este primer año de gestión. Un escritorio que ha estado siempre en la calle, en cada cantón, en cada cacerío, desde el río Paz hasta el Huascorán. Todo este esfuerzo lo hemos realizado con las comisiones de protección civil claves en este esfuerzo, además del equipo incansable del Ministerio de Gobernación que apoyan con su compañerismo y solidaridad en los duros momentos que hemos vivido. Un ejemplo de todo este drama que enfrentó el país son las emergencias de las tormentas Amanda y Cristóbal. Lluvias, inundaciones, deslaves, como la tragedia de Santo Tomás, donde lideré un equipo para realizar labores de rescate y confirmé que estoy del lado correcto de la historia. Este hecho siempre me motivará a seguir adelante. En este primer año de gobierno se ha abordado una doble emergencia, lluvias y pandemia, el COVID-19 y esas tormentas. Esta es una situación que nunca se ha vivido en El Salvador, nunca, y donde hemos dado una clara respuesta en favor de los más necesitados. Dios nos libre que hubiésemos tenido otro gobierno. Se confirma que nunca se había hecho nada por reducir la vulnerabilidad del territorio. Se confirma que cada lluvia era utilizada por los gobiernos anteriores para hacer activismo, para mover a sus bases partidarias y solo entregar pedazos de láminas, de lámina barata, pedazos de plástico para tomarse la foto. Nunca hubo una solución real. Nunca hubo interés por cambiar a El Salvador. Nunca. Ténganlo claro, eso no volverá a suceder. Jamás. Para atender esta emergencia, este ministerio gestionó recursos realizando una inversión de 1.1 millón de dólares para la compra de bienes, dotando albergues, todo lo que era necesario. Fueron más de 3.200 personas las que albergamos ante las lluvias. A ellos también los protegimos del COVID-19 y no se reportó ningún contagio. Nuestro ministerio lidera por designación presidencial, junto a otras instituciones de gobierno, el reparto de 3.4 millones de paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria PES. Además, como ministerio de Gobernación, hemos entregado 70.000 canastas solidarias, lo que confirma que el trabajo articulado que se ha realizado con eficiencia y en favor del pueblo salvadoreño en un momento crítico de la pandemia. Sin importar el color político, colaboramos en la entrega de más de un millón de bolsas solidarias para que las distintas alcaldías del país las distribuyan por todo lo largo y ancho del territorio nacional. Guardo la esperanza que hayan sido distribuidas de forma responsable y en beneficio de la gente. El Cuerpo de Bomberos Nacional es una de las instituciones más importantes y antiguas de este país, pero la tenían totalmente abandonada. No tenían botas, estaban sin equipo de protección, con mangueras desgastadas y con motobombas inservibles. Sin embargo, pese a la indiferencia, estos héroes, gracias a su vocación y gallardía, lograban hacer frente a cada una de las emergencias. Hoy hemos dado un verdadero giro a su situación. Hemos invertido casi 5 millones de dólares en su modernización. Con el trabajo incansable de bomberos, se han atendido más de 3.000 emergencias por incendio. Contamos con nuevos equipos, hay capacitación constante y damos formación especializada para estas invaluables personas. Es de destacar los 96 sistemas de respiración autónoma que nos ha donado el pueblo de los Estados Unidos para los bomberos. Así también, el equipamiento completo para atender todo tipo de emergencias, lo que demuestra la buena relación que tenemos con nuestro principal aliado económico, político y social. Esto es gracias a la recuperación de la confianza que nuestro presidente ha logrado con el gobierno de los Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson ha sido nuestro gran amigo en esta lucha para beneficiar al cuerpo de bomberos. A él muchas gracias. Quiero interrumpir un momento a los amigos de la prensa, a todos los que nos están viendo. Ustedes pueden ver cómo nuestros queridos diputados, en medio del discurso del ministro de Gobernación, pues simplemente atienden a sus cosas. No les bastó ignorar al pueblo salvadoreño por 30 años. Ahora se divierten con sus teléfonos, platican entre ellos y se distraen totalmente con indiferencia. Después se molesta cuando les publican sin hacer nada, ¿verdad? Hasta lanzando información privilegiada con otros magistrados. Ese es su accionar, diputados, es la verdad. Otras instituciones que se han rejuvenecido es Correos del Salvador. Solo en el periodo de la emergencia del COVID-19 se han entregado mensualmente más de 20 mil paquetes de medicina derechohabientes del Seguro Social y 13 mil más a pacientes del Ministerio de Salud. Nuestros carteros de alguna forma, de todas las formas, se han convertido en una extensión y apoyo al sistema de salud y no nos cansamos de dignificar a nuestro país. La imprenta nacional se ha puesto al servicio de todas las instituciones de gobierno. No hemos parado en esta emergencia, es importante destacarlo. Nunca más se estará imprimiendo calendarios de expresidentes y prestando papelería para proselitismo político. Nosotros, en cambio, sí trabajamos en lo que se necesita. Hemos impreso todas las recetas médicas del Seguro Social para 100 mil personas y además de otros 150 mil formularios de consultas generales y pediátricas. También a Fosalud le hemos impreso todas las hojas de enfermería y otros requerimientos que nos han solicitado. En total, se han generado 1.5 millones de unidades de papelería, lo que demuestra nuestra filosofía de trabajo en esta institución. También se han publicado más de 60 decretos en el marco de la pandemia del COVID-19. Eso lo que permite es certeza jurídica para enfrentar todas las emergencias. Ahora, todo lo que se publica en el diario oficial se hace en un periodo de 24 horas. Hoy el diario oficial está al ritmo de las decisiones políticas que se han tomado para enfrentar la pandemia en El Salvador. Estimado pueblo salvadoreño, son cientos de proyectos y acciones que no abarco contarles en esta rendición de cuentas a ustedes. Solo miles de experiencias y vivencias que nuestro equipo registra, sobre todo en esta pandemia que atravesamos. Sin importar los hechos, los desastres, las pandemias o cualquier otra plaga que se asome, este Ministerio de Gobernación estará listo y activado para desarrollar el trabajo territorial que hemos estado acostumbrados en este nuevo gobierno. Sin importar las condiciones o los riesgos que esto implique. Para nadie es un secreto que contraje COVID-19 y que soy de los salvadoreños afortunados que pueden contarlo. Desde el primer día que se me dio de alta, inmediatamente me fui al territorio para construir, para ejecutar y para hacer el desarrollo estratégico de los 262 municipios. Nosotros, por la población, combatimos de frente al COVID, con prudencia, pero también con valentía. En Gobernación ni siquiera pensamos en estar sesionando Villasún. Nosotros no hablamos, nosotros hacemos. No puedo despedirme sin invitar a los aquí presentes a una reflexión profunda, a una revisión de sus acciones, en una revisión para este país. Dejen de vivir como las cigarras y ya dejen de cantar que el Salvador se escribe con sangre o a seguir obligando a nuestra gente a que se conforme con vivir en casas de cartón. Ya no tiene sentido. Deben acompañar a su pueblo, que está del lado de su gobierno. Deben acompañar a su presidente. Deben aprobar las herramientas jurídicas y el financiamiento para proteger a nuestra nación. A este pueblo hermoso, honrado y trabajador. A este país que como la hormiga labora incansablemente por salir adelante. Ya no son tiempos de guacales, cántaros, delantales y de las brochas con pintura roja pintando láminas oxidadas. Son época de una nueva dinámica política y de nuevas ideas para ser gobierno. Cambien, señores legisladores. Deben de estar del lado correcto de la historia. Cambien al lado digno y trabajador de las hormigas. Si siguen, si siguen con la irresponsabilidad y la indiferencia de la cigarra, ya les llegará su invierno. Ya les llegará su 28 de febrero del 2021. Buen día.